Pidre en los dos grados a mi piel, Lugar en que a los nubes no muriera, Tu amor y bendiciones no conceder. No quisiera matar, Tu amor y bendiciones no conceder. Que mi camino se cumpliera, En la ofrenda y al cielo regármelo. Reina del cielo, La más amable, Como un ser maravilloso, Que siempre está. En la ofrenda y al cielo regármelo. 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 En la ofrenda y al cielo regarmelo. ¡Aplausos! 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 Gracias.